Pues vamos a ver esas últimas compritas del mes que hay cosas bastante bastante interesantes Muy buenas caballeras y caballeros, soy Adrián, estamos en Rebocadillos y vamos a hablar de cómics Y si, ya está finalizando el mes de septiembre así que os traigo las últimas compras que he realizado este mes y que van a ir aquí a las estanterías después de leérmelas y tengo que decir que hay cosas bastante bastante curiosas entre unas cosas y otras han salido lecturas bastante buenas Así que es cierto también que me faltan algunas novedades de comprar que salen la semana que viene y otras que han salido esta pero que todavía no he podido comprar y otras de recoger en radar pero que esas ya las enseño el mes que viene ya que el mes que viene me he propuesto no comprar ningún cómic del del 1 hasta el día 31 que creo que tiene 31 días, el mes de octubre no voy a comprar ningún cómic, salvo dos cosas, salvo el Previous y salvo Craft Founders por dolores de cabeza y motivos obvios si se te pasa el Previous un mes pues es un dolor de cabeza bastante grande y luego encontrar esos números o algún Craft Founding que solo dure ese mes y te gustaría apoyarle pues mira esas dos cosas sí que las voy a hacer pero lo que es ir a la librería a comprar un cómic no ya que voy a dedicar ese mes a releer muchísimas cosas que tengo aquí a las espaldas y aquí enfrente que me apetecía releer desde hace muchísimo tiempo y no tengo hueco y mira para algo guardamos los cómics para volverles a disfrutar cuando se pueda una novedad que salga este mes la vas a tener disponible el mes que viene y demás así que le voy a llamar hashtag relectubre me hace gracia el nombre y lo de hecho voy a usar octubre para releerme grandísimos cómics que me apetece mucho volver a disfrutar y sobre todo para bajar esa pila de lectura que hay que bajar porque si solo compras y no lees mira la afición también consta en leer lo que compras así que este es lo que voy a hacer en octubre y voy a aprovechar pues las últimas compras que haga este mes y os las enseño el mes que viene también y bueno si este es el primer vídeo que estás viendo en mi canal bienvenido lo primero si te gusta el canal pues puedes suscribirte para apoyarme que es gratis da un buen like al vídeo y déjame abajo en comentarios que te ha parecido lo que has visto no me entretengo más y vamos a ver esas últimas compras y empezamos con el cómic americano con el cómic en DC y empezamos con estos dos numerillos que son los dos numerillos que regalaba DC Comics en el Batman Day aquí los ha traído Radar Comics así que los daban si comprabas cosillas de Batman y así aquí están no les he podido leer así que no puedo decir nada de ellos continuamos con el número 10 de Bad Girls la verdad es que la serie me está encantando una serie muy juvenil muy dinámica y muy fresquita que se necesitaba ya continuamos con el Batman Urban Legends 19 lo mismo nuevas historias otras continúan ya así y mola bastante continuamos con el número 5 de Jurassic League antepenúltimo número me está encantando esta serie lo he dicho muchísimo a veces una serie divertida te ríes muchísimo y es de las series que te pones a leerla y se te olvida cualquier cosa que estés haciendo continuamos con este spin-off de Dark Nights of Steel hasta que saliese el nuevo cómic que hicieron en este spin-off para amenizar la espera y con muchísimas ganas de ver cómo continúa la aventura y sobre todo de leer este spin-off que todavía no lo he podido leer número 4 de Dark Crisis on Infinity Ears ha cambiado el título ya lo estamos volviendo me fastidia muchísimo que hagan esto a mitad de una serie pero bueno me ha gustado sí que quiero ver cómo van cerrando cositas y que nos cuenten mucha amiga también así que veremos cómo continúan quedan tres numeritos y mucho que contar número 127 de Batman qué voy a decir de esta maravilla me está encantando este comienzo de etapa de Zarsky Jiménez maravilloso de verdad no tengo otras palabras ya haré un vídeo especial de esta etapa o cuando lea más de ella pero me está flipando y finalizamos DC con este Batman Deer Detective de Liebermejo esto nos lo vendieron como que era un cómic con las portales de Detective Comics y aquí hay mucho que hablar ¿vale? es un cómic para mí no es un cómic es un libro de arte con las portales de Detective Comics mientras que te meten de vez en cuando alguna cartita o algo de por medio que te intenta hilar un poco la historia pero vamos lo que es es un libro de arte eso sí es una maravilla ver las portales de Liebermejo a este tamaño ahora vendría Marvel Comics pero ha habido un pequeño retraso este mes lo recibieron esta semana en Radar Comics que sabéis que es donde compro yo todo el cómic americano y todavía no han podido hacer los pedidos ni he podido ir a por ellos así que lo veremos el mes que viene así que continuamos con el cómic americano independiente y underground y empezamos con este Sockson nueva serie de Dark Horse no me la he podido leer pero ya veis que la portada mola bastante número 2 de Survival Street me he leído el 1 le tengo que hacer la micro reseña para que la leáis y demás pero me ha parecido desternillante por cierto en la página de Dark Horse tenéis el número 0 que sirve de prólogo por si queréis ver de qué va la serie número 3 de Star Engine de Leon Sarr una maravilla de serie quiero que continúe ya quiero tener el siguiente número porque me está pareciendo maravillosa tanto a dibujo como a guión número 2 de Dead Lucky una serie muy bonita muy gamberra muy dinámica y fresca y del universo de Radiant Black que más se puede pedir número 6 de A Town Call of Terror me está encantando esta serie todavía no me he leído el sexto número el quinto me dejó muy muy buen sabor de boca a ver cómo continúa número 11 de John and the Impossible Monster hablé de ella en un directo qué pena que cierre como cierra y el estado que está Onipress en estos momentos en Estados Unidos pero bueno una serie divertidísima a falta de un número para cerrar que me ha gustado y la tengo que recomendar aunque a ver cómo cierra del todo porque el cierre ha sido muy apresurado número 3 de Redman no me he podido leer este pero los dos anteriores me han gustado demasiado me han parecido buenísimo número 5 de la antología Study Mate lo mismo mini historias utilizando toda la serie de image y así muy entretenida número 3 de Public Domain una serie increíble de Chizarsky la verdad me está gustando mucho dentro de poco la veréis por aquí en el canal número 3 también de Seven Sons para mí una de las grandes sorpresas en el cómic últimamente y de los últimos años diría yo muy muy buen trabajo número 4 de Head Display ya lo habéis visto en micro reseñas me está encantando la serie muy sencillita pero no la pido nada más y me está entreteniendo número 3 de Dua Power Bomb empieza lo bueno por fin en esta serie me ha encantado este número y me deja con muchísimas ganas de saber cómo continúa número 4 de Pentagram of Horror nueva serie de terror con un dibujazo increíblemente bueno número 5 de Blue Stein Team continúa Los Vampiritos todavía no me he leído este número pero a ver si continúa tan bien como estaba la serie número 17 de Radiant Black especial como ya sabemos así que no se le puede pedir nada más me ha gustado bastante y número 13 de Silver Coin no me lo he leído todavía pero tendremos una nueva serie de terror dentro de este universo de Silver Coin que son números autoconclusivos con algo en común continuamos con el manga número 8 de Muzzle que ya lo dije en el vídeo reseña que si no lo habéis visto lejos por aquí arriba el vídeo de manga ha cogido un rumbo muy bueno a la serie aquí finaliza lo que es un arco y comienza otro que pinta espectacular esto es muy dentro de este universo nos han dicho que va a continuar más de lo que estaba previsto y yo me alegro la verdad porque quiero mucho más Muzzle número 12 de Jigokuraku estamos a 1 de que cierre ya que cierran el número 13 ya falta salir el anime y todo esto número 12 ya cierran muchas cosas me ha gustado como te cierran algunos detalles te cierran algunas tramas y sobre todo te dejan todo preparado para un último número que pinta espectacular y número 1 de Kaiju 8 pese a la edición un poco mala como ya sabéis mis páginas principales están un poco sustentadas con esto que no se puede quitar es como marca páginas que marca siempre la misma página pero evita que se despegue en el resto de páginas porque ahí estamos viendo que está ya esto suelto pero bueno la serie me ha gustado bastante un buen comienzo buena trama buena premisa aunque no suene a series ya vistas y que te deja muchísimo ganarle el siguiente número que caerá pues cuando caiga y finalizamos con el cómic en español con este Gilgamesh que salió ayer por parte del Cósmica Editorial la verdad me lo enviaron ayer muchísimas gracias por enviarme el cómic todavía no me lo he leído sí que es cierto que veréis aquí en marca páginas que me lo he empezado a leer pinta muy bien y nos traslada la epopeya de Gilgamesh el primer relato la primera historia de la humanidad a formato cómics y como estáis viendo el arte pinta bastante chulo y lo que he podido leer es bastante bastante interesante pero no he podido leer mucho dentro de poco le veréis por Instagram continuamos con este Lo que más miedo te dé de Ángela Avellán y Luis Armand me gustó muchísimo como visteis en la videoreseña os la dejo por aquí arriba un dibujo también espectacular y una historia muy humana que te sentirás identificado con muchísimos de los personajes que aparecen aquí continuamos con esta bizarrada tremenda que es este Batman 3D también os dejo por aquí arriba el vídeo donde lo reseño y que es lo que tenemos aquí dos muy buenas historias de Batman en un 3D actualmente lo estáis viendo un poco raro el dibujo pero que también te viene con las gafitas aquí para que lo puedas disfrutar bien y lo dicho el dibujo pues es un 3D con sus defectos porque el 3D del cómic no hay ninguno bueno la verdad pero las historias son bastante entretenidas continuamos con este premiere de Dark Devil el número 4 y me gusta mucho la historia dentro de poco también la veréis por aquí así que ya podían salir más rápidos estos premiere es lo único malo que les falla porque este formato me está gustando del 60 aniversario de Spiderman yo me compré este universo Spiderman por tenerlo recogido en un tomito y la verdad es que por 10€ está bastante bien también tenéis la reseña aquí en el canal y la verdad una historia muy buena para los fans de Spiderman si no sois fans de Spiderman aquí os va a saturar todos los Spiderman que aparecen pero lo dicho una historia dinámica muy divertida llena de acción y que seguro que te sorprende las cosas que ves aquí y finalizamos para mi con la joya del mes con la joya de la corona que es este Tortuga Ninja Power Ranger esta edición que nos ha traído monstruos ya hablé de ella también en el vídeo una lectura increíble si te gustan los dos grupos si no te gustan los dos grupos quizás no te sorprenda tanto tiene un arte maravilloso te va a sorprender bastante y justo me he enterado que este mes sale en el previous la segunda parte de esto y estas han sido las últimas compras del mes entre comillas ya sabéis como os he dicho antes dejadme abajo en los comentarios cuál ha sido la que más os ha llamado la atención cuál habéis leído qué os ha parecido si vais a comprar alguna o leer alguna de las que han salido me gusta saber también esto de qué os parece a vosotros algunos cómics lo dicho el mes que viene toca hasta el relectubre hay que releer hay que bajar la pila como sea y si os ha gustado el vídeo dadle un buen like suscribiros para estar tanto todos los vídeos que están por venir al canal y sed felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!